Y seguimos en TV5 Noticias y ahora vamos a hablar de un tema bien interesante como es la nutrición, porque ahí depende mucho nuestro día a día y para eso estamos con Martín Samauher, nutricionista del Departamento Comunal de Salud. Bienvenida a TV5. Hola Raúl. ¿Todo bien? Bien, gracias. Bien. Conversemos de la importancia de la nutrición en la salud. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el papel tan importante que estamos diciendo? A ver, básicamente la alimentación y la nutrición, que son procesos diferentes, la alimentación es el hecho de llevar los alimentos hacia mi cuerpo y la nutrición son todos los procesos que ocurren dentro de mi cuerpo y que yo no puedo controlar. ¿Puedo controlar la alimentación? Pero la nutrición no. O sea, ahí hay un manejo más, se podría controlar, pero no cualquier persona, digamos. Necesito, hay con fármacos, con medicamentos, hay otros procesos involucrados. Pero lo que yo puedo controlar es la alimentación. O sea, cuando ya pasó de aquí la garganta para adentro, ya se encarga... No hay mucho lo que se puede hacer. Claro. Claro. Se convierte en otras cosas. Exacto. Al final, la rica marraqueta y otras cosas se convierten en lo que yo no quería. Exacto. A veces pasa eso. A veces pasa. Bueno, conversemos de esto. Y yo creo que uno de los problemas grandotes es en los niños, especialmente todo que es el azúcar. Y uno cree a ese que le pone endulzantes y al final también se le pone mucho. Conversemos de eso. Es un gran tema el tema del azúcar y del uso de endulzantes, sobre todo en los niños y adolescentes. Principalmente porque todavía no están tan definidas las dosis diarias recomendadas en el caso de los adolescentes, las dosis seguras y que varía mucho, o sea, están definidas, pero hay tantos alimentos que consumimos que le están agregando endulzante que al final se nos puede escapar de las manos un poco el consumo de esto. Y las dosis máximas están relacionadas en los kilos que pesa la persona. Por lo tanto, un niñito más pequeño puede tolerar una menor cantidad de edulcorantes artificiales o no calóricos que una persona adulta. Eso es lo primero. Y en los pesos, por ejemplo, yo medio metro ochenta, pero una persona medio metro cincuenta, no puede ser lo mismo. No puede, para nada. En nada, todos los requerimientos van a ser individuales. Por eso están diciendo que darme una dieta en general es complejo porque va a depender de mi edad, va a depender de la actividad física que yo tengo. Un niño que está creciendo, a lo mejor un niño de doce años o de diez años puede ser a lo mejor de mi porte, pero ese niño tiene mucho más requerimiento que yo porque está en un proceso de crecimiento. Una mujer embarazada es diferente, un adulto mayor es diferente. Entonces, son varios los temas que hay que considerar para dar un consejo general. A mí, desde mi punto de vista, el consejo más general que se puede dar es tener una alimentación lo más natural posible y tratar de alejarse un poco de los procesados. Que ahí es donde encontramos los altos niveles de azúcar y los altos niveles de endulzante. ¿Quién lo procesa? Hay que tener cuidado. Exacto, porque nosotros no podemos regular. En el minuto que uno le pone a una taza de té o una taza de café endulzante, yo puedo regular la cantidad de endulzante que le pongo. Y si en algún minuto le ponía mucho, puedo ir reduciendo esa cantidad. En los alimentos que vienen preelaborados, yo no puedo modificar esa cantidad. Y a veces ni siquiera me doy cuenta porque no leo las etiquetas. Exacto, ese es otro tema. Ahora, con el tema de la cantidad que estamos entregando a los niños y a los adolescentes, es complejo porque producto de los sellos de advertencia que aparecen, de estos sellos negros que aparecen en los alimentos, que son súper visibles y que igual hay gente que como que hace que no los ve, los ignora. Para poder poner que no esté libre, o sea, para poder que el alimento no esté libre del sello, para evitar tener los sellos en su empaque, las industrias lo que hicieron fue disminuir la cantidad de azúcar y para mantener el sabor agregaron endulzante. Ah, le hicieron una trampina. Entonces, efectivamente, ese producto tiene menos azúcar, pero también tiene endulzante. Entonces, si vamos sumando todos estos alimentos que le estamos dando a los niños o a los adolescentes cuando tienen un gran consumo de procesados, la cantidad, o sea, la ingesta de endulzantes es bastante más alta de la que nosotros creemos, ¿ya? O podríamos medir. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que tiene usar más endulzante y azúcar? En general, hay estudios de los endulzantes que se asocian a cuando se consumen, súper importante aquí, en grandes cantidades, ¿ya? Cuando yo excedo las cantidades recomendadas, puede tener alteraciones en la flora intestinal. Eso es lo primero. Hay algunos edulcrantes que ya prácticamente no se utilizan en el mercado y que estaban asociados a desarrollo de cáncer, pero esos ya están todos prácticamente eliminados. O si se agregan, se agregan en cantidades muy pequeñitas. Y el tema del azúcar es que está asociada directamente a la malnutrición por exceso, a la aparición de caries en niños, a una deficiencia o a una complicación en la absorción de calcio en los huesos también. Más adelante, en etapas más adultas, directamente asociado al síndrome metabólico, alteración de los lípidos en sangre, colesterol alto, triglicéridos altos, y que a la larga nos van a llevar a tener un mayor riesgo cardiovascular. O sea, todos los problemas. Exacto, están súper de la mano con el azúcar. Ahora, antiguamente, todos consumíamos azúcar. La diferencia era la cantidad en la que consumíamos, porque probablemente cuando éramos niños le agregaban una cucharadita de azúcar a la leche. Y sería la cantidad de azúcar que consumíamos, porque el pan, si es que se le ponía a lo mejor un poco de mantequilla, o a lo mejor una rebanada de queso, pero las cantidades de azúcar no se sobrepasaban tan fácilmente. De colación uno llevaba una manzana, un sándwich, una leche o un yogur, pero ahora llevan un paquete de galletas que ya tiene casi todo el azúcar que deberían consumir en el día un niño. Entonces, el tema es la incorporación en grandes cantidades de procesados en la alimentación es lo que nos está llevando a sobrepasar, sin darnos cuenta, la cantidad de azúcar. Porque muchas veces nosotros a los pacientes le preguntamos, ¿y usted azúcar consume? No, yo no consumo azúcar. No, le pongo gotitas y mermeladas come, sí, y galletas come, sí, y bebidas toma, que ya hay una cantidad impresionante de azúcar. Y las que no tienen sello, que no son cero, es porque tienen azúcar y endulzante. Que hicieron esta trampita para poder sacar el sello de advertencia. La verdad es que tenemos que trabajar mucho con los niños, yo creo, porque uno ve a los jóvenes, anda con una botella y de todo, pero parece que es la compañía diaria. Sí, así es. Es súper importante partir desde niño y acostumbrarnos desde niño a tomar agua. No ofrecer jugos, no ofrecer bebidas. Hidratarnos con agua, que es lo que realmente necesita nuestro cuerpo para hidratarse. Y una de las cosas importantes de nuestro país, es uno de los pocos que se puede dar el lujo de tomar agua en la llave. Así es, dentro de América del Sur, es uno de los pocos que podemos tomar agua sin preocupación. Y aquí en Linares el agua es bastante buena, es súper rica. Así que hay que aprovechar esa bondad, que para otro sería un lujo asiático. Exactamente. Tomar agua de la llave. Sí, con toda seguridad. Sí, bueno, agradecemos mucho. El tiempo se nos pasó volando. Volando. Agradecemos mucho a Constanza Mauger, que es nutricionista del Departamento Comunal de Salud, estar con nosotros y conversar de este tema tan interesante. Un gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sigue con nosotros en sintonía y ya volvemos con más informaciones.